Ustedes saben que no es la primera vez que vengo aquí. La primera vez fue por circunstancias dolorosas. Recién había sucedido ese accidente que dejó con luto a esta casa de estudio y a muchos cuerpos y a muchas almas de la localidad y del país. Porque fue potente la muerte que aquí ocurrió. Vine para hablar cuando había tristeza. Después vine otras veces a hablar de derechos humanos, a participar, a acompañar algunas de mis obras de teatro que se han dado con el auspicio de la propia asociación de docentes de Río Cuarto y de esta casa de estudio que se ha convertido ya parte de mi propia vida. Y ahora esto que yo vivo como un acontecimiento. Acontecimiento porque no es un hecho frecuente, porque me conmueve, me mueve y conmueve y me exige. Yo alguna vez he escrito que continuamente tenemos que rendir cuenta con nuestro cuerpo de nuestras palabras. Y yo siento que cuando me comunican que me van a dar este generoso honor, pensé, y los que me conocen saben que cuido las palabras, que previamente debía como hacer mi ceremonia interna de si era justo lo que yo recibía. Por la universidad, por los que creemos que las universidades son necesarias para construir, usaré la palabra romántica, una patria, porque hace tantos años que estoy en la universidad que pareciera que toda mi vida fue estar aquí, en esta u otra, pero siempre tratando de ser coherente con lo que son mis ideas. Aplaudí mucho hoy aquí. Cada vez que se escuchaba algo, alguien aplaudía, yo también aplaudía. ¿Por qué aplaudía? Porque tengo muy claro que recibo este honor en representación. en representación de muchos intelectuales, de muchos trabajadores, de muchos escritores y básicamente de muchos militantes de la vida que pagaron con el cuerpo y con su espíritu el peor de los pecados. Haber soñado mucho. Porque hay épocas en que se convierte en pecado el soñar mucho. y nuestra generación que es la que es premiada hoy y que yo me atrevo a representar soñó a lo grande. no se conformó con el mundo tal como era. No aceptó que dictaduras militares convirtieran este país en la pesadilla, en la grosera representación de la patria que usurparon que ensuciaron que lastimaron que la cubrieron de muerte. Siempre que exista una dictadura habrá que enfrentarla. de muerte. La patria de muerte. La patria de muerte. La patria de muerte. CC por Antarctica Films Argentina